El día de ayer se llevó a cabo la entrega de los premios MTV Miao 2022 y artistas como Nathanael Cano, Tiny, Manuel Turizo, Becky G, Guayna y Moderato estuvieron amenizando este magno evento. ¿Estás listo para conocer a los ganadores? Algunos de ellos fueron Domelipa como Ikono Miao, Juan de Dios Pantoja como creador del año, Nils Kussel como creador global con más chispa, pongámoslo a prueba como Trend Guru, Sonrix como Fab Nueva Escuela, Kenya Oz en la categoría Coreo Crack, Dana Paola como Celebrity Crush, El Mariana como Streamer del Año, Daniela Rodríguez como Motomami del Año, Cristiano Ronaldo como Fit Influencer, BTS como Dominio K-Pop y muchos más. Si no te quieres perder la transmisión, tienes una cita el domingo 10 de julio a las 8 de la noche por el canal de MTV Latinoamérica. Cuéntanos qué opinas, ¿quién te gustaría que fuera el siguiente ganador? Déjanos tu respuesta con un comentario y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.